¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay, sí! ¿Es él? Tiene que ir uno a ver primero, más o menos todo un día. Lo que tiene que hacer es mover muchísimo la boca para que tengamos una muy buena visión y escuchar todo lo que decimos a los dedos, ¿ok? ¿Podemos instarle el sonido? Ok, le quitan ese sonido por favor. cuando diga 0128 ahí arriba hay unos números que se llaman cuando diga 0128 va a ser cuando empecemos a hablar más o menos vamos a decir así suéltalo sin sonido la papaya del santuario que mi hermosa está por llegar a subir después de muchos sacrificios enfrentando la muerte se le hace el último esfuerzo para salvar Atena y toma fuerza conmigo su pozón pero el hermanino tomado de Géminis la reclamación de Peque lo da y maravilloso el último juego se ha exigido y Marité, Atena es a punto de morir los chocos están seguros de su victoria pero hoy presentamos amigos reunidos en la integrante Luisa 2 ok los caballeros de Zadiago la papaya del santuario y el monstruo de Atena después de muchos sacrificios intentando la muerte se le hace el último esfuerzo para salvar Atena y toma fuerza conmigo su pozón pero el caballero dorado de Géminis se le hace la misión de Fénix lo ataca y la gente del mundo se ha exigido y Marité es a punto de morir los chocos están seguros de su victoria pero hoy presentamos amigos reunidos en la integrante Luisa 2 ok Yolanda recuerda que con el AVE Fénix no se juega AVE FÉNIX la puta Gracias.